Una hoja en blanco, canción con la que podemos recordar a un grande en el vallenato como lo fue Omar Gélez. En la clínica de Erasmo de Valledupar murió el cantautor y acordeonero Omar Gélez. Gélez Suárez, al parecer, sufrió un evento cardíaco mientras jugaba un partido de tenis este martes 21 de mayo, razón por la que fue llevado inmediatamente hasta el centro asistencial. Hace tres semanas, en medio de su gira musical en Miami, Estados Unidos, el cantautor colombiano Omar Gélez sufrió una descompensación que tuvo que ser hospitalizado, pero luego estuvo fuera de peligro y se decía que haría presencia en el Festival Vallenato. Incluso hace tres días, el artista estuvo acompañando a Silvestre Dangón en su concierto en Bogotá. Luego de conocerse la hospitalización del cantante, se empezó a especular la posibilidad de que hubiera sufrido un infarto, por lo que el mánager de Omar Gélez, Erick Jerónimo, se encargó de desmentir esta información. Con 57 años de edad, nacido en Mahates, el artista Vallenato dejó un gran legado. En 1985 se encontró con Miguel Morales, con quien conformó su agrupación Los Diablitos. Con Los Diablitos grabó canciones como De Verdad, Especiales, Nuestra Música, entre otros. También fue autor de canciones como La Falla Fue Tuya de Diomedes Díaz, Busca un confidente de Los Diablitos, Me Dejate Sin Nada de Patricia Terán, Cuatro Rosas de Jorge Celedón y una escena de canciones con las que se podría hacer un concierto. Una hoja en blanco, cantada junto con Esmeralda Orozco, fue una de las canciones que lo dio a conocer. Pero Los Caminos de la Vida revolucionó el mundo vallenato así como Tarde lo conocí, cantada por Patricia Terán. El apodo Diablito también se lo ganó en su niñez, un día que su mamá lo llevó a un programa de radio con un pantalón blanco, con zapatos rojos y un suéter de ambos colores, y el locutor, quien luego se convertiría en manager de artista Mario Puerta, le puso el apodo que lo hizo llorar. Así fue como Margeles se convirtió en el primero de Los Diablitos, la agrupación a la que años más tarde se sumarían Miguel Morales y Alex Manga. Un momento que marcará un antes y un después en la vida de un artista a quien a los tres años le bastó la radio para interpretar una canción de Diomedes Díaz y muy pronto tendría al propio cacique de la Junta interpretando composiciones suyas como La falla fue tuya, no puedo vivir sin ti o qué vaina tan difícil. Se apaga la vida de un gran artista quien se encontrará con Diomedes, Patricia Terán, Martín Elías y todos esos grandes músicos vallenatos que han partido. Mucha fortaleza para su familia y sus seguidores. Nos vemos en una próxima ocasión, soy Loro Oscar, chao chao.